Familia, gracias por seguir en Sintonía de Picante Sabroso. Me encuentro en Acodajar DRL y Lo Vasco. Y me encuentro también con la licenciada Ana Lucía Quintenilla, a quien le pido el saludo para las cámaras de Picante Sabroso. Bueno, tengan buenas tardes a todos. Verdad, es un gusto estar en Picante Sabroso. Les damos la cordial bienvenida a Acodajar Agencia y Lo Vasco. ¿Podemos comentar acerca de los servicios que tiene Acodajar DRL? Bueno, sí, con todo gusto. Nosotros como Acodajar y Lo Vasco, así como todo Acodajar, Los servicios que les ofrecemos es como cuentas de ahorro, depósitos a plazo, créditos, verdad, en todas las líneas, como consumo, vivienda, MIPE. Al igual tenemos el servicio de remesas familiares, verdad, para que le digan a sus familiares allá en Estados Unidos, que pueden enviar su remesa por medio de Acodajar, FEDECASES, verdad, en la agencia de Lo Vasco. Y ustedes con todo gusto aquí nosotros los atendemos. También tenemos lo que es la tarjeta de débito, verdad, si usted ya es asociado, puede acercarse a cualquier sucursal de Acodajar y solicitar su tarjeta de débito. Para aperturar una cuenta, ¿cuánto es el mínimo que se requiere? 16 con 16.25, usted puede aperturar su cuenta de ahorro, verdad, y con copia de Duinic. ¿Con derecho a una tarjeta? Con derecho a una tarjeta de débito, la cual no tiene ninguna comisión y tampoco membresía. Bueno, ahí estaba la información, la despedida para que también la gente se acerque aquí a solicitar préstamo, para que venga a solicitar su tarjeta y también la invitación para que hagan la remesa a través de Acodajar, FEDECASES. Sí, con todo gusto, verdad, le hacemos la atenta invitación para que nos visiten a Acodajar, Agencia de Hilo Vasco. Aquí con todo gusto nuestros compañeros le van a atender, verdad, van a tener una atención personalizada. Acodajar, Agencia de Hilo Vasco.